Una vez activada la cuenta a través de la cuenta de correo electrónico que nos ha llegado nos aparecerá esta pantalla en la cual ya nos indica que se ha activado correctamente. Nos iremos al enlace de... vamos a ver cómo ha quedado nuestro blog en www.befisicaconoriol.wordpress.com, pulsamos en el enlace y ya vemos el resultado. En este caso no se encontró nada porque aún no hemos añadido ningún artículo o post. Ahora lo que vamos a ver es cómo acceder a la zona de administración o el escritorio. Para ello ponemos detrás de la url, barra admin, y iremos a parar directamente a esta zona donde nos pedirá un usuario o dirección de correo electrónico y la contraseña. También otra manera que tenemos para acceder es a través de Wordpress yendo directamente a la página oficial es .wordpress.com y aquí pulsando en el botón acceder. Le damos y lo mismo, nos pedirá un correo electrónico o usuario y la contraseña. Vamos a entrar con el correo electrónico y la contraseña. Y entonces accederemos a nuestra zona personal del usuario. Desde esta zona podremos ver, por ejemplo, en esta opción de reader, todos los blogs que seguimos. Luego también tendremos una zona de estadísticas de nuestro blog. Desde aquí podremos ver los accesos que hemos tenido en nuestro blog o blogs. Y luego en mis blogs veremos el blog que hemos creado, en este caso física con Oriol. Podemos acceder a su zona de administración o crear nuevos blogs. Como comentamos antes, se pueden asociar a una cuenta de correo electrónico o cuenta en Wordpress varios blogs. Si os fijáis aquí debajo, si pulsamos sobre física con Oriol iríamos al blog directamente y si pulsamos abajo en blog admin iríamos a la administración o escritorio de lo que sería nuestro blog. Y aquí tendríamos un mensaje de información inicial y luego todo el contenido de configuración o administración. ¡Suscríbete al canal!